Estoy haciendo este video para que se den cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo Para que se den cuenta de que yo estoy nítido, ¿me entienden? Por si sucede algo, ya ustedes tienen conocimiento, por lo menos las autoridades, de lo que sucedió Yo estoy nítido, estoy caminando aquí afuera, ¿me entienden? Yo no tengo un rangullón en mi cuerpo, yo estoy bien ¿Ya me está entendiendo? Entonces, o si ahorita yo aparezco muerto, o aparezco ahorcado, o aparezco envenenado Ya ustedes saben por dónde viene esto, ¿me entienden? Porque de aquí yo voy para la plancha, ¿ya me entienden? Entonces compartan este video para cualquier cosa Estoy haciendo este video para que se den cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo Saludos, bendiciones, Ramón Tolentino Sumamente preocupante No quizás lo que pasa en la República Dominicana Si no es el régimen de consecuencias de ese señor Es el reo llamado Gregorio Que estando detenido en la vega Pues su mujer o esposa o novia lo fue a visitar No sé qué sucedió Y allá es la asesina Repito La novia lo va a visitar No sé qué hubo ahí No sé qué pasó No sé lo que se dice Muchas versiones Pero no hay excusa alguna Para que usted le quite la vida a un ser humano Y menos a una mujer o a un niño Entonces, él la asesina Sale en toda la prensa ¿Y qué viene a suceder? La joven se llama Cassandra A él le dicen alias Reno O Neno Resulta que cuando él Asesina a la muchacha Hace un video Como advirtiendo De que él estaba bien De que no estaba golpeado De que se apareciera ahorcado O muerto Por eso está haciendo ese video Y sucede Pues que el hombre Efectivamente aparece asesinado En esta forma Ahorcado No sabemos Si se ahorcó O lo ahorcaron Lo que sí le podemos asegurar Es Que como él pensaba Que iba a quedar con vida Porque hay algo que se llama Mandar hacer la misión ¿Qué es mandar hacer la misión? Uno quitarle la vida a alguien en la cárcel Imagínese usted Repito Él Le quita la vida A su novia Que lo fue a Que lo fue a visitar Visita conyugal La mata Luego hace el video Diciendo De que él está bien De que no tiene un rascuñón Que si aparece muerto Ahorcado Con las autoridades Y luego dos o tres días Porque ayer Es que sale la información Donde este reo Llamado Gregorio Alias Reno Apareció Sin vida De manera Ahorcada Ahí no hay nada Que hacer Hay que ser honesto Repito Nada que hacer Solamente Solamente Le digo a ustedes Sea usted El jurado Bendiciones Estoy haciendo este video Para que se den cuenta De que yo no tengo un golpe En mi cuerpo Para que se den cuenta De que yo estoy nítido ¿Me entienden? Por si sucede algo Ya ustedes tienen conocimiento Por lo menos las autoridades De lo que sucedió Yo estoy nítido Gracias por ver el video Gracias por ver el video